Buen día gente pescadora, hoy arrancamos lunes 8 de enero, vamos a estar haciendo una pesca acá en el Nuevo Remanso. Venimos a un ratito a buscar la carnada, la carnada acá en el puesto dorado, estamos acá, puesto dorado, como siempre, acá conseguí de todo. Y ya dejamos nuestro sticker acá, pegado entre todos los que están acá. Así que bueno, vamos a mostrarles un poquito el puesto dorado para los que no conocen, muchos lo conocen ya, así que como siempre les mostramos. Tienen cañas, tienen bebidas para hidratarse, la picada que no puede faltar, como siempre, anzuelos, línea de todo tipo, carnada, lo que busquen. Acá pudimos conseguir lo que es la tripa de sábalo, que en otros lugares no conseguimos, acá lo conseguimos papá. Acá en el puesto de Claudio, el dorado, llegamos para la picadita, la hierba, acá tenés toda la parte del almacén, que no puede faltar. Todo lo que busques y te hayas olvidado en casa lo podés conseguir acá. Así que no te olvides pasar siempre por el puesto dorado, lombrices, y como siempre, vamos tosando también ahora línea LEP. Y bueno, Clavio, ¿dónde queda el puesto del dorado para los que no conocen? Ruta 2 y kilómetro 110. Vamos, así que bueno, ya estamos equipadísimos, tenemos tripa de sábalo, tenemos masita acá de Clavio, vamos por la boca también. Así que bueno, seguimos muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, ya llegamos, vamos a preparar las cañas, a acomodar todo este quilombito. Nos vinimos como para tres días, pero en realidad nos vinimos a pasar la noche, mañana a las 4 de la tarde nos vinimos a buscar. Vamos a armar ahí el refugio, que nos dio una lona, una lona negra. Así que bueno gente, vamos a estar compartiendo el momento de hoy. Bueno, acá tenemos la picada que compramos en el puesto del dorado. Siempre que van a pescar, si pasan por Zárate, no olviden pasar por el puesto de Clavio. Ahí van a conseguir las mejores picadas. Miren que lindo que se ve eso, riquísimo se ve. Así que bueno, vamos a picar algo, vamos a tomar algo bien fresco y vamos a arrancar. Cuidado. Segundo. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Oye, Bertina. ¿Vas a salir ya? Oye, Bertina. A ver, ya no demuestro, mirá. Pero el tema no engancha ni. Bueno gente, vamos a estar usando también línea LEP. Vamos a estar trabajando con esta línea para boga. Acá Juan ya puso ya armadito. La verdad la calidad de la línea de boga es impresionante. Mi trabajo es perfecto de la línea LEP. Le vamos a mostrar como una encarna. Le mostré estos anzuelitos. ¿Qué le mandamos acá? Masita de puesto al dorado. De Clavio de puesto al dorado, sí. Masita de Clavio de puesto al dorado. Bueno. Vamos a tirar el lance. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué resultado tiene un momento. Bueno gente. Acá vosotros estamos usando una caña Sniper de Caster. Esta es de 4 metros 20. Esta la pueden conseguir en Claudia Pesta. La compramos ahí. Así que después le voy a dejar contacto para los que quieran ya equiparse o cambiar los equipos. Muy buen lugar. Venden variedad de cosas. Bueno Juan. Vas a estrenar la boya que nos regaló Ale Pesca. Que nos escribió encima Pesca y Fritanga. La verdad. Recontra agradecido por ese detalle. La boya que nos regaló hace 3 años. Un detalle muy grosso. Ya con anzuelos y todo. Vamos a ver si sacamos una mojarra. Vamos a ver si sacamos una mojarrita y ya la encarnamos y la tiramos. Así que gracias Ale por el regalito. Y bueno. Acá le vamos a dejar siempre en la descripción de Ale Pesca. Así que están saltando mucho los doradillos. Vamos a mandarle fruta. Bueno. Ahí ya saco justo. Mirá estábamos hablando. Saco el mojarrón. Lo vamos a encarnar solamente del lomo. Ahí está. De ahí lo tiramos. Se va a escapar esta no? Así que bueno. Bien podrido che. Bien podrido. Conseguimos tripa de sábalo. También ahí en el puesto del dorado. Acá vamos a estar mostrando. Vamos a estar mostrando. Cómo encarnamos. Bien podrido la verdad. Bien podrido. Vamos a encarnarle esto. Bueno. Después le mandamos hilo. Lo tiramos. Mira. Con línea Lep. Línea Lep para vos. Vamos a mostrarle. Lo que es línea Lep. Y con masita de clavio. Mirá. Mirá. ¿Qué son? Moncholitos? Eh. Mirá. Terrible moncholito. Con monchilos. Voy a ponerla de este lado. Ya tenemos para la fritanga. Este lado. Mostrame acá. Mira para la fritanga papi. Mirá. Mirá que son estos. Con línea Lep. Mirá. Y todavía tiene la masita de clavio intacta. De puesto el dorado. Bueno. Vamos a seguir. Acá preparamos una olla. Vamos a encarnarla con una mojarrita. Yo siempre le paso. Primero. No sé si logra apreciar. Primero le paso el anzuelo por el intermío de la boca y del costado. Y después le clavo en el lomo. Y queda así. No sé si llega a apreciar bien. Y ahora lo vamos a tirar. Línea Lep. ¿Cómo está Línea Lep? Todavía no empezamos a usar línea coreana. Vamos a arrancar un ratito. Con líneas coreanas. Uy. Vamos a buscar la carpa. También vamos a estar usando. Harinado Cosa Nostra. Con línea Cosa Nostra. Y Harinado de los Primos. Pero bueno. Tiramos para la boga primero. Viene, 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 viene. Hay un barranco y... Viene, 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 viene. Viene, viene, viene. ¿Estás peleando o no? Sí, sí, sí. Pelea. ¿Parece boquita? ¿Será? Oh, padrecito. Vamos, Mauricio. Vamos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Subilo, subilo. ¿Qué es largo? La línea. ¡Vivilo! Un armado. Un armado. Mirá. Este armado chancho, ¿no? Mirá. Una belleza, gente. Vamos a ponerlo ahí en el sol. ¿Hace cuánto no pescamos? Hace mucho que no salió un armado. Y salió con línea LED. Es chiquito, te vale. Es chiquito, sí. Este me lo llevo, ¿sabés? Bien, Juan, ¿eh? Buenísimo. Bueno. ¿Lo querés dedicar o no? Este va dedicado para los suscriptores. ¡Qué grande! Para todos los seguidores de pesca y fritanga. Y también se lo voy a dedicar a... A Clavito de Carnal del Dorado. ¡Qué grande, Claudio! Mirá. Con la masita de Claudio de Puesto el Dorado. Así que ya saben. Vayan a buscar esa masita que es... La verdad es letal. Es muy buena. Así que bueno, Juancho. Bueno. Acá armamos una línea doble. Con plomada de 150. Pusimos un robador. Con la masita de Claudio. De Puesto el Dorado. Acá un cerito chiquito. Con dombrís. Esta es la masita. Esta es la masita de... Que hace Claudio. Del Puesto el Dorado. La verdad. El olor que tiene. Muy rico. Que hasta me da ganas de comerlo a mí. Pero bueno. Es para los pesas. Vamos a buscar. Seguir buscando la boga. Ya tenemos preparado. Vamos a hacer lanza. Que lindo. Cangrijo. Bueno. Vamos a liberarlo. Vamos a cargar el agua. Ahí se va. ¿Lo adoraste? Esa es la línea LED también, Juan. ¿Cómo estás, eh? ¿Tienes algo, pa? ¿Eh? Eh, renta. ¿Está bien? Estamos renegando solamente por esta parte porque esto es playa. Toda esta partecita es playa. Y... Y cuesta tener que subirla. Hay que buscarle la forma, a ver si... Ve, por favor, ¿eh? Ahí. Por favor, de verdad. como está saltando ahí lo deben ser boguitas ¿está enganchado Juan? bueno estamos teniendo un poco de enganche pero vamos a tratar de solucionar esto bueno ahí Mati parece que tuvo un pique ah ya hice cagada ya ya hice cagada corte uy elía se ve espectacular eso un manjar la verdad es un espectáculo un espectáculo este vacío se lo dedico a Pedro que trabajó conmigo acá en Grammer me dio una receta acá para hidratar el vacío no se lo voy a decir obvio que no pero te la dedico a vos Pedro el vacío este es para vos espectacular eh la verdad hay que probarlo vamos a probar vamos mirá decime decime que tal muy bueno muy bueno la verdad ahí estamos ahí ya está la otra parte vamos a mostrar un poquito como está otra parte del vacío riquísimo así que Pedro este vacío va dedicado para vos no podía faltar una buena tortilla un rico vacío combinación perfecta papá traje la chaya también como siempre vamos a estar usando el hernado de los primos con líneas coreanas Cosa Nostra y el nuevo hernado de Cosa Nostra que es sabor a frutilla así que estos son los productos que vamos a estar usando líneas coreanas Cosa Nostra la verdad buenísimas mira que son los dos anzuelitos un espectáculo así que ya saben en la descripción del video vamos a estar dejando los contactos así que bueno harinados los primos líneas coreanas Cosa Nostra vamos a arrancar a la búsqueda de la carpa ya tenemos líneas puestas para boga con lombriz y ahora vamos a buscar la carpita así que bueno gente seguimos bueno gente nos mudamos del lugar había mucho mucho enganche se había quedado un árbol había un tronco ahí que nos cortábamos cada cada línea que tirábamos la cortábamos así que no servía estar ahí así que le pedimos al lanchero se nos podía buscar otro lugar y estamos acá en un muelle está todo inundado pero bueno vamos a ver cómo lo solucionamos pero bueno hay pique hay pique no hay enganche estamos sacando un bagrecito a full allá Dani está en el otro muelle no sé si se logra ver ahí sacó un par de un par de un bagrecito un par de picudos así que bueno vamos a seguir probando acá y vamos a ver qué sale bueno ahí le pedí a Dani que si sacaba un bagre picudo que me lo guarde así que ¿qué te da Dani? ¿un picudito? ¿eh? un moncholito moncholito ¿eh? no un porteño un picudo bueno ahí lo vamos a buscar lo vamos a encarnar ya tenemos preparada justo el lanchero grande vamos a buscar el doradillo y bueno acá improvisamos algo para poder cruzar aquel lado porque no se puede cruzar encima están pasando los barcos parece que están yendo a 150 kilómetros por hora en cualquier momento nos quedamos sin ir pero bueno vamos a sobrevivir o no íbamos a casa o seguíamos pescando y acá estamos ¿qué? ahí está en el Rajum ¿un moncholo? mira qué lindo moncholo lindo moncholo ah doble bien mira qué grande Dani bueno ahí seguimos bueno acá Juancito sacó un lindo picudito cuando va para la cancha mira como ni se puede ver del flash y acá ¿qué sacó? un moncholito ¿no? un moncholito chiquito mira este lo vamos a encarnar de una y allá y acá saca otro más doble también un paticito hermoso para ti y acá ¿qué tenemos? ¿otro pati? chiquitito chiquito dos pati bueno vamos a la devolución de miren la cantidad de mosquitos que hay esperando una afuera ¿para entrar? sí ¿adentro no hay? una locura es una locura esto no adentro no hay ninguno pero la que abro acá para salir ¿y le pego un par de golpes acá? mostró hay una arañita igualita a la que había allá en cosas ¿te acordás? capaz nomás sí ah del otro lado están adentro boludo adentro no es una locura esto muchacho quiero ir a ver el muelle allá y no puedo ¿por qué? porque está justo ahí en el árbol donde tengo que apoyarme para cruzar hay una araña maricón tiene miedo bueno parece que el día tuvo un pique vamos a chequear la caña grande tiró con podrido ¿pero cuánto hace que tiraste con eso? un pique adentro bien buenísimo nos va a obligar a correr a buscar el copo ¿no? esa bien 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 vamos ¿qué es eso? parece un armadito terrible de armado terrible de armado terrible de armado vamos a ver que se ve así de abajo armadito empezadito empezado ¿se sentí en tireno Juan? si estamos probando toda la alternativa y no salía nada mirá ¿podrido no? con podrido con tripa de pollo un anzuelo grande del número 9 qué lastimado de costado ¿no? si mirá cómo está no sé qué le pasó no sé está como enfermo parece si tiene como ¿qué es? está enfermo sí la espumaba parece la parte buena la parte buena la parte lachusa parece este se lo dedico a mi mujer que fue la que me regaló la caña para el cumpleaños para el cumpleaños que grande 32 años se exportó así que bueno esto se lo dedico a ella y también se lo dedico a a Leo y a y a Merchu que donde fuimos de vacaciones que nos alquilaron el lugar se lo dedico para ellos así que bueno vamos a liberarlo qué grande día vamos bueno Juancho ¿qué sacamos? ¿un amarillito? un amarillito bien está viviendo guarda esta es de Dania esas de Dania vos estás tirando con un asado acá está tu línea bueno acá el sultán el sultán carfishing me parece que está teniendo su primera captura de carpa una viejita al agua una viejita al agua ¿hace cuánto que nos sacamos una vieja al agua no? está mojada ¿hace cuánto que nos sacamos una vieja al agua bueno vamos a subir ¿quiere el copo? que la robamos ¿no? ¿está robando o no? no ya está robando está restaurado por eso ahora la liberamos y seguimos buscando la carpa buen día gente ya amaneció estuvimos de las 4 de la mañana adelante tratando de buscar el pique pero bueno mucho camalote mucho bosquito y ahí parece que Juan está ¿Juancho trae algo? bien 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 que grande ¿eh? como que se ve armando el frito ¿eh? ya estamos con el frito ya justo tenemos ya para el frito así que bueno gente pasamos una noche muy fea nos tuvimos que cambiar de pesquero este pesquero está lleno de agua no se puede cruzar es una invasión de mosquitos muchos mosquitos la verdad no se puede ni estar la sufrimos un montón pero bueno ya está ya pasamos la noche ahora nos queda pasar la mañana y la tarde y bueno después vamos a estar mostrándolo las capturas que hicimos y está hermoso ¿no se que para madre hay mucho que no nos queda? y este lo sacamos con línea de mano con línea de mano hecho por la de pesca una hermosura es que el de bala parece que tengo un pique porque me va pegando tironcita y está más tirante se me va a borrar con pediamatica es grave es que no hay para que se pueda apropiar agua nada más ¿eh? no hay tampoco de agua encima este no no hace cortes nada ¿va? sí bueno acá con la línea de mano me estoy divirtiendo bastante muy efectiva la línea de mano mira que lindo amarillo un lingote che así que bueno ya tenemos para el frito de hoy esa se los tragó todos bien Mati mirá que lindo moncholo ya tenemos todo el frito ahora para el mediodía no? parece que vamos con esto vamos carajo vamos a hacer unos fritos ahora vamos a mostrarles ves que fritanga papá que crees que hace Mati? se toma en la cruza por aquí hay una araña vos decís que llegá? no sé pero más del agua no iba a pasar te di con tu viejo que te iba a matinar bol jajaja 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 no hace calor no? no no bueno salió una palometa acá con dos mojarritas ¿como se llama? ¿como se llama eso boludo? me rieron? con polla sacamos una palometa con boya acá Mati ya se quiere ya se quiere jajaja se quiere solita pobrecito bueno vamos a la devolución acá salió otro lingote ahora de vuelta otro lingote papá así que bueno ya está ya recolectamos para el frito ya creo que con este el último vamos a hacer una buena fritanga así que bueno esto se lo dedico a a todos los suscriptores así que no olviden de suscribirse de darle like que eso nos ayuda un montón y creo que con este ya finalizamos el día ya nos estamos yendo así que bueno muchas gracias gente por estar bueno gente acá estamos haciendo una fritanga de lo que recolectamos en la pesca de ayer y hoy ya se terminó la jornada de pesca así que ahora lo único que queda es disfrutar de una buena fritanga acá con los compañeros así que bueno vamos a preguntarles que le pareció a Juancito 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 que te pareció la jornada de pesca a mi me gustó te gustó? la pasaste bien? la sufrimos un poco igual eh? la sufrimos un poco igual eh? la sufrimos mucho mosquitos mucho mosquitos mucho mosquitos poco pique pero bueno sufrimos con las arañas ahí para cruzar hay un par de arañas que no pudimos firmar pero bueno ahora tengo a Mati Mati saluda ya nos estamos despidiendo así que bueno ahí lo tenemos a Dani fritando hola muy buena pesca no, no muy buena pero mucho mosquitos mucho mosquitos pero pasamos cosas a los días buenísimo ahí está eso frita vamos a tirar la cabeza el frito a las mojarritas hormona деле 이 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.